Es el evento Fiesta Biker aquí en Tamaulipas y son los impulsores de esta gran fiesta y ojalá que los mexicanos sigamos apoyando estos espectáculos que hacen mucha falta ahorita para toda la ciudadanía. De hecho es lo que se trata de promover y darle tranquilidad a la gente que sepan que las carreteras ya están más seguras que pueden. Donde se pueda recobrar el turismo que se estaba perdiendo y la gente de los Estados Unidos y los lugares que siempre nos visitaban se den cuenta de que el lugar es seguro y que hay que seguir apoyando esta clase de eventos para levantar el turismo más que nada aquí en Progreso. Pues promoverlo, como le digo, atraer a la gente que aquí estamos, que hay seguridad, que vengan a visitarnos. Hay mucho comercio, mucha diversión. Que la gente conviva un rato con los motociclistas, que vean cuál es la cultura que tenemos. Más o menos, digamos, hacer labores altruistas para que el pueblo, la gente disfrute de momentos agradables aquí en la ciudad, en el pueblo. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que dice Estados Unidos de México? ¿Qué se dice allá? Dicen que es muy peligroso venir para acá, pero yo creo que no es verdad. Aquí en México, todo bien. ¿Cómo te sientes en Progreso? Muy amable, toda la gente está muy amable. Me siento bien contenta, me siento bien sin peligro, no hay ningún peligro y me siento muy alegre de estar aquí.